Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 4 de diciembre. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor, y anúncenla en todos los rincones de la tierra. He aquí que vendrá nuestro Salvador. Ya no tengan miedo. Oremos. Ayúdanos, Señor, Dios nuestro, a esperar ardorosamente la venida de tu Hijo Jesucristo, para que cuando llegue y llame, nos encuentre esperándolo en la oración y alegrándonos en su alabanza. Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías Visión de Isaías Hijo de Amós Acerca de Judá Y Jerusalén En días futuros El monte de la casa del Señor Será elevado En la cima de los montes Encumbrado Sobre las montañas Y hacia él Confluirán todas las naciones Acudirán pueblos numerosos Que dirán Vengan Subamos al monte del Señor A la casa del Dios de Jacob Para que él Nos instruya En sus caminos Y podamos marchar Por sus sendas Porque de Sion saldrá la ley De Jerusalén La palabra del Señor Él será El árbitro De las naciones Y el juez De los pueblos numerosos De las espadas Forjarán arados Y de las lanzas Podaderas Ya no alzará La espada Pueblo Contra pueblo Ya no se adiestrarán Para la guerra Casa de Jacob En marcha Caminemos a la luz Del Señor Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Señor Salmo responsorial Salmo 121 Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Qué alegría sentí Cuando me dijeron Vayamos a la casa del Señor Y hoy estamos aquí Jerusalén Jubilosos Delante de tus puertas Vayamos con alegría Al encuentro del Señor A ti Jerusalén Suben las tribus Las tribus del Señor Según lo que a Israel Se le ha ordenado Para alabar el nombre del Señor Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Digan de todo corazón Jerusalén Que haya paz Entre aquellos Que te aman Que haya paz Dentro de tus murallas Y que reine la paz En cada casa Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Por el amor Que tengo A mis hermanos Voy a decir La paz La paz Este contigo Y por la casa Del Señor Mi Dios Pediré para ti Todos los bienes Vayamos con alegría Al encuentro del Señor Aleluya Aleluya Señor Y Dios nuestro Ven a salvarnos Míranos con bondad Y estaremos A salvo Aleluya Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Al entrar Jesús A Cafernaum Se le acercó Un oficial romano Y le dijo Señor Tengo en mi casa Un criado Que está en cama Paralítico Y sufre mucho Él le contestó Voy a curarlo Pero el oficial Le replicó Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Con que digas Una sola palabra Mi criado Quedará sano Porque yo también Vivo bajo disciplina Y tengo soldados A mis órdenes Cuando le digo a uno Ve Él va Al otro Ven Y viene A mi criado Haz esto Y lo hace Al oír aquellas palabras Se admiró Jesús Y dijo a los que lo seguían Yo les aseguro Que En ningún israelita He hallado Una fe tan grande Les aseguro Que muchos vendrán De oriente Y de occidente Y se sentarán Con Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Es momento Es momento de reflexionar Con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul Obispo de la diócesis De Escuintla Alabado sea Jesucristo Por siempre Sea alabado Alabado sea Aquel que viene A salvar A toda persona A toda la humanidad Aleluya Le saluda hermano Su servidor Monseñor Víctor Hugo Palma Obispo de Escuintla Hemos entrado ya En la primera semana Del Adviento Un Adviento Que va a estar Marcado Por la lectura Del Evangelio Según San Marcos Con algunas excepciones Y naturalmente Es un tiempo En el que nosotros Hacemos camino Hacemos camino Porque No nos quedamos Viendo Como pasan Las hojas Del calendario Viendo Como la gente Va preparando Fiestas Celebraciones Ventas Compras No El Adviento Prepara Al encuentro Con Jesucristo Que viene Ya vino una vez Y volverá de nuevo Por esto decimos Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Para encontrar En tu palabra A Cristo Camino Verdad y vida Ayúdame A seguir hoy El llamado de Cristo Según el ejemplo De María A una vida nueva Según la palabra De Dios Para ser en el mundo Un Enviado Del Señor Testigo De la fe Hermano Y amigo Discípulo Y misionero Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Entrando en esta semana Tenemos un ambiente De alegría Porque el profeta Isaías Nos habla Precisamente De este Dios Que viene Y reúne A todos los pueblos En una paz Eterna Lo comentaba Con unos estudiantes Que están pendientes De todas estas guerras Tan tremendas Que en el mundo Que dice uno Era para poco Ya se volvió negocio Porque cuando hay guerra Alguno está ganando dinero Esto hay que Tenerlo muy claro Los que venden Los que fabrican Las armas Es algo tremendo Pero bueno ¿Habrá algún día paz? Sí Aquel que viene Será el príncipe De la paz Por eso dice El Señor reúne A todos los pueblos En un lugar En un lugar Que es Jerusalén Venid Subamos al monte Del Señor A la casa del Dios Y son los pueblos Profanos Los que no conocían A Yahvé Al Dios de Israel Los que dicen Queremos aprender De este Dios Queremos que este Dios Ilumine nuestra vida Y será aquel Que ciertamente Pondrá la paz De las espadas Aranarados De las lanzas podaderas Esto está escrito En la puerta Del edificio De Naciones Unidas Pero a pesar De que hay esfuerzos Las guerras siguen Por eso es importante Nosotros recordar Que la paz También Es precisamente Una actitud humana La actitud De hacer Ayudar Para que Cristo Entre A los ambientes Un centurión En Cafarnaúr En la gran Sinagoga Le dice Señor Tengo un caso En creado Enferno Paralítico Sufre mucho Y dice Jesús Voy a curar O sea Llevar la presencia De Cristo A lugares Que eran Tremendos Un centurión Era como Quien dice Entrar en la casa De un pagano De un impuro De un enemigo Político Porque Roma Porque Roma Tenía sometida A la nación Judía Sometida Duramente Como este maestro Del bien Va a juntarse Con esos Me decía una persona Ah Como somos fariseos Como somos Sepogre Como acusamos Cuando muchas veces Se quiere evangelizar A todos Decimos no El reino Es para unos No para otros Jesús Del ejemplo Este hombre Da ejemplo De fe Y Jesús Dice Ni en Israel He encontrado A nadie Que tenga Tanta fe Por eso Dice Muchos Vendrán Y se sentarán Cerca de Abraham Isaac Y Jacob En el reino De los No hay Para la vida Cristiana Distinción Todos 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 Dice Papa Francisco Naturalmente Mediante una fe En Jesucristo Prepáremonos A la Meditación En la meditación Nos preguntamos Nosotros en este Tiempo de Adviento Vamos a ser Personas más abiertas Porque hay maneras Diferentes de pensar A veces en la familia Y preferimos Hablar con los de la calle Que con los de la familia Porque este no piensa Como yo Tenemos un corazón Abierto Para mostrar El resplandor Del amor de Cristo Y en segundo lugar Si alguno nos pide Que hagamos un bien Aunque sea una persona Cuestionable Es que me van a sacar Una foto Entonces yo voy a Bueno Cristo se sacó Muchas fotos Con los malvados Si el maestro Anda con publicanos Con pecadores Con centuriones Él no iba Por cuestiones Políticas O económicas Iba a hacer el bien Hacemos el bien A cualquiera Media vez sea El bien Auténtico Preparémonos A la oración Hoy en la oración Nos dirigimos A aquel Que ya viene Y viene precisamente No a hacer distinción De personas Sino a darnos A todo La salvación Y le decimos Oh Cristo Te damos Gracias Entrar en la casa De que el centurión Ya era motivo De crítica De condena De aquellos Que como dice Tu siervo Papa Francisco Nos sentimos Perfectos Haz que nosotros Veamos el dolor Humano Y vayamos A donde sea Necesario Curar ese dolor Humano Que ciertamente No nos confundamos Haciendo lo malo De aquel ambiente Sino que rescatemos A todo aquel Que sufre En el cuerpo O en el espíritu Amén Hoy en la contemplación El Salmo 121 Dice Vamos alegres A la casa Del Señor Vamos alegres A la casa Del Señor Ciertamente Pues la casa Del Señor Es no solamente Un templo Es la reunión De oración Y dice Vayamos todos Subamos en el nombre Del Señor Desear la paz A Jerusalén Oremos mucho Por la tierra sana Por esa guerra Fatal Que está haciendo Tanto daño A una ciudad Cuyo nombre Es Ciudad de la Paz Curiosamente Para que los pueblos Entiendan Y encuentren Algún día La forma de ser hermanos Y no enemigos Imaginemos pues A Jesús Que está dispuesto A ir a la casa De un enemigo Y digamos Una vez más Vamos alegres A la casa Del Señor Hoy finalmente En la acción Propongámonos En este adviento Eliminar Nuestra Aversión Nuestro odio Nuestro racismo Por ejemplo Hoy día Se habla mucho De la inclusión Toda persona Debe ser respetada Debe ser ayudada Evidentemente Hacemos a esas personas Y las acerquemos Al reino No nos quedemos Pues en ese proselitismo De las sectas evangélicas Pues no No se trata De quitarle a la iglesia Idólatras No Se trata De que toda persona Encuentre al Señor Que esto sea posible Por intercesión De María La mujer de al viento A la que saludamos Diciendo Ave María purísima Sin pecado Concedida Hemos tenido Un acercamiento Personal Meditando La palabra Diaria Con la lección Divina A cargo De Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo De la diócesis De Escuintla Ha sido un gusto Acompañarlos Muchas gracias Hasta pronto